El Esparco, desde Subterranea Studios Loco, 2016 Me siento a reflexionar, a pensar, todo lo que va a pasar Pues desde morri yo me crecí con una mentalidad Que era representar el rap Me siento a reflexionar, a pensar, todo lo que va a pasar Pues desde morri yo me crecí con una mentalidad Que era representar el rap Desde chiquillo me llamó la atención El tipo de canción que sacaba una lágrima e iba de corazón Ahora tengo la adicción, se llama pasión, así el micrófono Yo me apellido Alegría, eso no va conforme a mi vida Porque la mayoría del día estoy triste La felicidad para mi ya no existe Recuerdo que de niño podía sonreír Ahora no puedo ni siquiera ni dormir Pues para mi no hay cura Me dicen mucha gente basura Pasa y pasa mientras me meto en mi locura Todas esas desveladas Andar en la calle por las madrugadas A mi jefa siempre traerla preocupada Pues todo tiene un progreso Se armaban las batallas en la secundaria en el receso Soy como el ratón y el queso Hip hop me aferro a eso Y le sigo pa' delante Y por rimar me dicen maleante Te juzgan por perforaciones y tatuajes Eso es incesante Es un delito quemar marihuana Pero no quemar 43 estudiantes Me pongo a escribir sentado en el sofá Mis rimas no las entiendes porque son metáforas Y lo siento Ya con el rap ya formé un gran sentimiento A mi ya nada me espanta Como dice el dicho El que es gallo en cualquier gallinero canta Me siento a reflexionar A pensar todo lo que va a pasar Pues desde morrillo me crecí con una mentalidad Que era representar el rap Me siento a reflexionar A pensar todo lo que va a pasar Pues desde morrillo me crecí con una mentalidad Que era representar el rap Pues de niño crecí con esa mentalidad De que todo lo que hiciera lo iba a lograr Pues esa era la verdad Ahora tengo una enfermedad Aprendiendo a rimar y siempre diciendo la verdad Nací en diciembre El último mes Fue mi inicio en el 2010 Yo desde el principio lo tuve todo Y no lo supe valorar Pues quisiera El tiempo regresar Para todos los problemas Poderlos remediar Y a las personas malas Poderlas evitar Pero eso no va a pasar Me pongo a imaginar Cómo será el final Cómo será el final En qué nuevo problema Me meteré Y por último Cómo moriré Porque tuve que nacer Solo me alegra Solo me alegra la vida Una mujer Y ella sabe quién es Ella sabe quién es Todos los recuerdos que pude pasar A las 4 en el parque Que las batallas de freestyle Porque vengo de ceros Mis respetos pa' los DJ, B-Boy y Grafiteros Y Grafiteros Que las batallas de freestyle